La Universidad del Magdalena realizó el lanzamiento oficial de la Maestría en Salud Familiar y Comunitaria, la primera de este tipo en la región Caribe que propende por realizar un abordaje al contexto familiar, las determinantes sociales del individuo y la convivencia. El objetivo es que logremos que nuestro magíster tenga la capacidad de abordar de manera integral a la persona, a la familia y a la comunidad la respuesta a las necesidades sentidas del entorno. Es la primera maestría en la región Caribe en esta área en la formación y en la cualificación del talento humano en salud y que tenemos que empezar a adaptarnos a esas nuevas formas de cuidado ciertos que se están dando en nuestro entorno inmediato. La nueva oferta posgradual que estudiará el cuidado familiar desde una visión integral está compuesta por 45 créditos e incluye cursos de demografía, epidemiología y bioestadística en aras de impulsar el análisis de temas particulares en las comunidades. El programa tiene todas las condiciones para ser muy bien sucedido, porque tiene una característica muy interesante, que es un programa transversal. Entonces, la oportunidad de abranger médicos, enfermeros, psicólogos y otros profesionales me parece muy, muy interesante. La maestría dotará a los profesionales de mejores competencias, de más competencias, y en ese sentido me parece que el programa es muy pertinente y será claramente una más valida. Indudablemente que es sumamente interesante. He visto la temática que es muy amplia, la importancia de estar dirigida al grupo interdisciplinario. Eso enriquece no solo a los propios profesionales, sino que también indudablemente va a repercutir el sistema de salud y fundamentalmente va a mejorar la salud de las personas, las familias y las comunidades. Ratificando el compromiso de Unimagdalena con las comunidades, la maestría promoverá la formulación de proyectos de intervención social y brindará la oportunidad de trabajar con víctimas del conflicto y adolescentes de sectores vulnerables de Santa Marta y el departamento del Magdalena.